Buenas mi cáncer bello, precioso Vamos a empezar la consulta tuya pidiéndole permiso a mi guía Francisco, a Francisca y a mi gitana a mi cuadro espiritual y a mis muertos silvaes que nos den un lujo, claridad y entendimiento y a los muertos de ustedes y su cuadro espiritual Vamos a ver los cáncer Aquí, cáncer soltero Bueno, tú estás enamorado, cáncer Dice, algo te estaba frenando tu vida Y era Frenando de una forma que no salías adelante Viene un nuevo comienzo Viene embarazo Un nuevo comienzo con mucha pasión Dice, puede venir un golpe de suerte Puede llegarte una suerte inesperada también Algo viene para ti Viene avanzando Ya tú saliste Desde De una posición que no que no avanzabas Ya Ya empezaste a avanzar Dice, aquí hay como una fiestecita o algo así También es posible que alguien se haya ido de una relación Y también Ajá Es posible también que alguien del pasado quiera volver o tú quieres volver con el pasado Aquí viene cambios inesperados Puede ser que venga rupturas de anteriores relaciones Dice también que alguien te encuentra muy bonito o muy bonita También sale que va a haber cambios repentinos en tu vida Hay acontecimientos muy fuertes o va a haber Dice, aquí hay brujería para ti Hay una persona un hombre vecino de Leo de mayor de 50 años Dice, viene mucha luz mucha claridad mucha iré desenvolvimiento pero sale el pasado regresa Dice, van a venir ideas nuevas Las ideas nuevas y perspectivas muy brillantes también Vas a tener placer de algo de hacer algo Dice que te cuides de la policía Estás haciendo algo sal de ahí porque aquí está la policía ¿Viste? Así que sal de ahí y enfermedad también de transmisión sexual Te miras la presión la azúcar y si te puedo doler bajo vientre no un dolor por una penita pesada vete al médico hazte la prueba citológica y si es el hombre para que se vea la próstata sale que debes de ya sacar las eso pesado que te trae a ti del pasado debes soltar eso ya y hay un amor muy bonito mucho amor dijera yo que te ha dado mucho sufrimiento mucho y que cortaste con ese amor pero aquí vienen conquistas vienen buenas noticias vienen logros aquí hay una una mujer de mayor de 50 años del signo de Leo dice ser amiga una persona que se viste muy bien muy elegante muy buena amiga muy buena madre también es posible que en tu vida haya que poner un orden y restablecer y equilibrarte tu vida para que salgas adelante porque parece que tu vida no está bien no dijera bien equilibrada algo se está demorando dice acá te puede llegar una influencia conflictiva oiste puede ser puede ser que haya un disturbio alrededor tuyo haya venganza pero aquí a la vez hay una huida estás evadiendo la realidad estás huyendo de la realidad de algo que tú sabes perfectamente que es sí que no es no enfrenta tu realidad enfréntala dice también sabe que hay mucha pobreza mucha inseguridad pero si tienes riqueza espiritual dice que tienes que ir a mayores recursos para que salgas adelante porque estás como en carencia de todo tienes carencia de todo y debes de pedir ayuda a algo o a alguien aquí hay algo como conflictivo aquí puede ser que que venga algo conflictivo para ti o que alguien te diga algo y tú le des la pata dice que te vas a tener que defender de alguien y muy bien porque aquí o va a pasar algo o me vas a necesitar ayuda también es posible ahora vamos a a ver a los cáncer pero casado vamos a ver los casados de de cáncer bueno aquí estás como boqueteando con aquí estás sacándole fiesta a una persona y esa persona posible está haciendo lo mismo aquí hay mucha mucha desilusión mucha alucinaciones desencanto también es posible que tú quieras independizarte tener tu casa o tú todo solo o sola también es posible que estén haciendo reunión en el trabajo o reunión de médico hay un legado una reunión yo veo aquí personas como que o tú que estás llorando estás esperando una noticia o recibiste una noticia dice siga tu intuición sigue tu corazón no que nadie te guíe que nadie te diga por aquí ni por allí aquí ha habido como un alejamiento pero ese alejamiento te ha venido bien porque te digo porque has entendido muchas cosas muchas cosas y posiblemente te hayan abierto los ojos hayas aprendido mucho más me entiende tú cogiste sabiduría entendimiento inteligencia dice que se va a ver una verdad viene un comienzo de un ciclo pero ese nuevo ciclo viene como sabiéndose una verdad que no se sabía aquí hay una relación o tienes una relación o vas a tener o tuviste dice aquí que es posible sea tu pareja gemela aquí vas a empezar o empezaste es algo nuevo que estás como bien triste yo no yo no te veo la cara contenta te veo como o contento disgustado ven y si alguien puede aparecer en tu vida y tener muchas habilidades dijera bastante bastante astucia y habilidades en su interior y se tiene va a tener toda la de ganar tiene todas las herramientas para echar la pelea con quien sea y se no te fíes de cualquiera porque cualquiera no se fía de ti y quien no tiene confianza en ti tú no puedes tener confianza en otra persona aquí va a haber una confusión una confusión que te pueden como te dijera te pueden confundir se pueden confundir en el médico en un papel porque así con una hija mía pasó se confundieron con el papel y pusieron algo que no era y yo dije vamos a repetir y repetir no era así también se puede como que te parezca a alguien esté casado o casada y que vayan a donde está tu pareja y le diga vi a fulano o a fulana en graves problemas porque te pareces a esa persona puedes estar abrazada o abrazado a esa persona ¿me entiendes? y sabiendo que la otra persona sabe que tú estás casada o casada es confusión lo que va a haber aquí viene mucha energía mucha vitalidad en un nuevo comienzo posible que eres embarazada y vas a tener que tomar decisiones que te va a dar miedo tomar esa decisión o como que no confías en alguien tomando esa decisión también pueden venir mensajes y noticias puede ser buena puede ser mala y si no firmes papeles si tú no lo lees oíste y te vas a sentir satisfecho o satisfecha de algo que hiciste algún proyecto o algo así o una nueva pareja estás bien satisfecho o satisfecha de algo aquí hay mucha lamentación mucho arrepentimiento aquí viene aquí viene una reconciliación tú te sientes bastante triste bastante arrepentido o arrepentida pero aquí hay como un desapego con alguien como que estás sacando a alguien de tu vida como que ya ya no como que ya no no es lo mismo va aquí hay tres espiritistas en tu casa si no lo saben para que lo sepan también dice que alguien te encuentra muy bonito muy bonita dice que estás como en una libertad en una soberanía ¿no? que te sientes libre de hacer lo que tú quieras y lo que te plazca aquí estás buscando algo estás buscando algo pero estás buscando algo bien triste como no sabes qué vas a hacer estás indeciso lo que va lo que vas a hacer o que no te valora tu pareja no te valora eh lo que lo que tú vales va es posible que tengas un problema que te llamen la atención y o tú vas a salir en mala forma o alguien te va a salir en mala forma así que ya tú lo sabes no vayas en mala forma para que esa persona porque puede ser que esa persona te hable a ti en mala forma y si contestas en mala forma puede ser que haya una pelea aquí hay una traición total aquí hay como tienes que cuidarte de robo oíste aquí hay mentiras engaños y posible que llegue algo a tu vida que te dé suerte o puede ser una pareja o o puede ser una suerte inesperada que te llega porque vienen muchos cambios para ti pero aquí llega victoria en el corazón la victoria que llega y es lo mejor que te puede pasar que esa victoria llegue ahora vamos a tirarte las cartas de lo que es en el amor hace rato que no las uso no esta no son vamos a ver en el amor que viene para los para los cánticos bueno aquí dice que es hora que desconecte del mundo es hora que ustedes dos se vayan y tengan un encuentro vaya que desconecto desconectar de todo y a medida que se vayan conociendo del uno al otro su vínculo se va a profundizar más dice viene una pasión bien grande deja que tu corazón y tu alma canten de alegría por esa pasión que tú estás te estás teniendo aquí viene un amor verdadero este es el amor de tu vida y también ha llegado el momento de limpiar las energías dice no hay suficiente atracción o química para estar con esa relación no hay suficiente atracción amor dice que no requerido como que no se quiere no hay suficiente para hacer una relación es posible que para estar un día pero para una relación estable no el pensamiento positivo y la fe te traerán un romance bueno si te traen el romance ese dice que viene un nuevo amor y una persona ha despertado tus sentimientos románticos alguien ha presentado tus sentimientos románticos o tú te estás enamorando de alguien dice que te ames a ti mismo o a ti misma tu amor propio te hará más atractivo ahora vamos a hacer la la tirada normal bueno vamos a empezar ahora con el presente de los cáncer vamos a ver bueno cáncer aquí dice que no te rindas que sigas adelante el mensaje te va a llegar un mensaje del menos que tú te imaginas o de la menos que tú te imaginas ese mensaje te va a decir y esto y esto aquí vas como a rectificar vas a perdonar de algo posible se haga una reconciliación y viene como una colaboración colaboración algo tú vas a hacer o algo se te va a presentar que va a haber una colaboración no sé si es de o que tengas que darle dinero a alguien o que alguien te dé dinero a ti aquí aquí viene una nueva vida nueva vida que posible estés bien o puedes estar mal o regular pero esa nueva vida que llegó y estás pensando mucho algo lo hago o no lo hago es hora de descansar es hora de meditar de seguir tu intuición no le sigas a nadie tu intuición lo que tú quieres hacer y aquí dice arriesgate es que no se arriesga ni gana ni pierde así de fácil y es hora ya de marcharse no sé si es arriesgarte o marcharte de un trabajo de una relación porque el tiempo apremia hay una persona que te está diciendo muchas mentiras una persona que yo creo que esa persona lo único que ha dicho en su vida son mentiras no no te guíes por esa persona porque aquí hay mucha mentira dice tu hilo del destino lo estás poniendo tú lo estás guiando tú dice que te sientes muy bien en tu casa eres una persona casera o casero y bendecido también bendecido también también sale que eres una persona que tienes mucha sabiduría esa sabiduría tienes que emplearla tú de vez en cuando para qué para qué la sabiduría debe emplearse para hacer las cosas bien hechas no hacerla así no debes de retirarte tú solo tú sola pensar qué es lo que tú vas a hacer qué es lo que te perjudica qué es lo que no te perjudica aquí algo te va te va a dar mucha felicidad vienen aires de muchos cambios vienen aires buenos para ti aquí si dudas tienes que recibir si no bye posible una mano amiga te ayude en algo y vas a tener más paz ahora vas a tener más tranquilidad más esperanza más más tranquilidad aquí puede ser que te que te llegue algo una suerte o algo que tú querías tú tú te imaginas muchas cosas bonitas te imaginas cosas que que posible se hagan realidad oíste y si estés preparado o preparada para algo posible venga un conflicto ten cuidado con los conflictos con los problemas oíste mucho cuidado corazón vamos ahora para el futuro tanto tanta gente que yo le tiro las cartas me han venido aquí han venido aquí y no me han sacado de nuevo y me han dicho todo lo que tú dices se da así me han dicho todo se me da y por eso vuelvo también por así y yo sé que sí porque para tirar cartas no solamente tienes que aprender tu libro ni nada eso viene eso viene solo de 15 años yo misma cogí unas cartas chiquiticas y dije todo esto esto y esto y esto y esto increíble que bonito increíble aquí no se falta libro aquí hay que nacer con esto si tú no naces con esto no eres nadie ahora vamos a ver tu futuro como viene corazón bueno aquí dice que dejes de estar a alguien no sé a quien deja que dejes de estar a alguien deje de estarlo dejarlo dejarlo estar a alguien no sé quien será puede ser a una pareja puede ser a un sueño que tú hayas tenido o a algo que se te va a presentar en unas semanas dice que en una semana puede venir algo a tu vida y actúa actúa cuando venga algo a tu vida rápido así más sin embargo aquí para otros le dice que piense no sé si me están poniendo en la mente que si compras una casa tienes que ver todos los papeles un negocio todos los papeles a ver si son mentiras porque te cogen el dinero y ahí mismo te te fastidiate no hay habla con tus ángeles con tu Dios con tu Jesús si vas a resolver algo dice que todo va a ser pacífico todo va a ser tranquilo y si estás pensando algo piensa a ver que yo te voy a decir dice dice si también sale como que no es el momento adecuado para empezar una relación para votar a una persona para salirse de un trabajo para empezar a hacer una casa ¿me entiende? son muchas cosas lo que no puede ser el momento adecuado aquí hay que meditar y después aportar respuestas medita con tus muertos con tus santos con tu Jesús para que todo te salga bien y ten confianza siempre en ti piensa algo dice no dice que en un futuro cercano pueda venir algo que vas a tener que hacer elegir otra nueva dirección si vas por la izquierda tienes que ir por la derecha dice que eso va a ser muy una ocasión bien favorable para ti y te va a mejorar la salud si te vas a restablecer totalmente de algo y aquí tienes que esperar algo no sé qué algo que tú piensas hacer dice acá o algo que ya sea de un trabajo empezar un trabajo aquí sale algo espera un poquito espera y si aquí existe algo mejor para ti dice viene el éxito tiene la abundancia y afirma en ese éxito y en esa abundancia para que todo te salga bien y espera la señal porque va a ser el momento ideal en esa señal que tú vas a seguir adelante y la situación te va a mejorar ¿por qué? porque vienen cambios importantes para tu vida y vas a tener que ser claro en esos cambios a hablar y poner sobre la mesa como es la cosa así hablando cantante y sonante y siempre escuchando tu intuición porque aquí viene un compromiso para ti besos para todos hasta la semana que viene Dios me los bendiga y cuídense mucho que viene y y y y y y